GANTS-E, CAPÍTULO 48, EN 4 MINUTOS, MÁS O MENOS Continuamos esta tremenda historia, después del término de la misión, nos vemos otra vez en la casa de Jambi. Vaya, realmente me sorprendiste, jajajaja, jajaja, en donde vemos cómo está comiendo junto con Aoki. De repente me traes una esposa tan linda y encima, incluso, trajo a su padre. Jajaja, genial, algo que parecía increíble, embriagado de calor, de bastante amor. No, está fresco, yo con mi esposa estoy sembrando arroz, se siente bien, gracias. Es increíble saber que estos dos se acabaron casando. Me sorprendió, tan de repente, esposa, ¿de dónde sacaste a una mujer con tan buena figura? Jaja, ¿eso, eso importa? ¿Qué tenía de bueno este chico? Es amable y confiable. Ay, qué bonito que Aoki se porte así con él. ¿De veras? Ah, déjame en paz, deberías encontrar un novio pronto. Se miran los dos bastante contentos y bastante felices. Jajaja, mientras siguen riendo, ambas familias parece que están muy agradecidas por esta unión que tenemos entre Jambi y entre Aoki. Qué buen pedo. Ahora ocurre el grandioso acto. ¿Es tu primera vez? Jambi. ¿Y el tuyo? Lo es. Ok, me gustaría decir, pero no tengo ni idea, así que voy a hacer una suposición, pero está bien. Sí. Y no vamos a Bartraki bastante, bastante, pero al estilo más propio de Gantz, se nota que esto se acaba de consumar. Y así es como la unión de Jambi y de Aoki acaba de hacerse realidad. ¿Fue doloroso? No, ya veo. ¿De verdad? Estoy feliz. Nunca pensé que sería tan feliz. Nunca pensé que lo sería. Ahora regresamos a la aldea. Y podemos recordar que este chico estaba poseído por el demonio con el que se enfrentaron en la última misión. Mientras camina, con su mirada bastante ensombrecida. Este tipo está bastante impávido. No se ve que tenga nada que pueda hacer. ¿En dónde está Nichan? ¿A dónde fuiste? Estoy hambriento. ¡Nichan! ¡Nichan! ¡Tengo hambre! ¿Vas a robar algo? ¡Oh, Sute! ¡Suteso! Así es como se llama. Le dicen Sute. ¡Oye, Sute! ¿Por qué nos ignoras, maldito Suteso? Mientras él avanza, poco a poco, ignorando a todos, Suteso, has estado robando mucho. Dos guardias llegan para atacarlo. Ven a la caseta de vigilancia. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? No tengo idea. ¿Sabes lo que hiciste? ¡Tú, maldito! Pero sabemos que ahora lo que está en el cuerpo de este tipo ya no es simplemente Suteso. Ahora tenemos otro ser bastante despreciable y bastante poderoso. que está furioso por cómo lo están tratando. Este tipo intenta golpearlo, pero es mala idea. De sus ojos salen aquellos rayos que usaba la estatua y ahora atraviesan a este tipo por la frente. Obviamente matándolo por completo. Su compañero no tiene idea y se queda bastante impresionado con lo que acaba de ver. ¡Maldito bastardo! ¿Qué hiciste? Y terminamos con esto el capítulo 48. Un capítulo bastante interesante y que en lo particular me hace muy feliz porque vimos que al fin Hanbi tuvo ese momento tan chat como lo que tuvo en su momento Kurono. El cielo y la tierra. Y nos vemos el 25 de mayo para el siguiente capítulo de Gantz E. ¡Chaito!